El concepto de izquierda es un concepto relativo, es un punto cardinal. El concepto de izquierda viene de los estados generales dos años antes de la revolución francesa, cuando los que estaban contra la monarquía están sentados a la izquierda del rey y los que estaban a favor de la monarquía estaban a la derecha del rey. El rey es el mercado y es la mercantilización de la sociedad. Y estamos a la izquierda los que estamos a la izquierda del rey. La gracia que tiene esa historia es que cualquiera que sea el rey, el que esté de la izquierda del rey hacia la más izquierda, es de izquierda. Otra pregunta es si eres suficientemente de izquierda o estás más lejos o más cerca del rey. Decirles que creo profundamente que hay una oportunidad de cambio, que hay un agotamiento profundo de los chilenos. Pero yo lo trataría con mucho respeto porque esos chilenos no son tontos. La recuperación del plebiscito fue un acto de voluntad, una pérdida de miedo. Podemos darle todo tipo de notaciones políticas e interpretativas. Porque fueron chilenos que se pusieron las pilas y enfrentaron a una dictadura. ¿Que alguien me dirá que después de la causa fue por otro camino? Muy probablemente. Pero esos mismos chilenos que se pararon contra Pinochet son los que dieron el respaldo de la coalición. La coalición que se está, para mí, superada. Y eso hay que cambiarlo. Pero creo que es un referente nuevo. Pero para que sea mayoría va a transformar. Porque transformar con un tercio provó que no es fácil. ¿Pactos? Bien. ¿Alianzas? Bien. Yo lo decía. Todavía falta juntar fuerzas. Aquí no sobra nadie. Pero ¿sobre qué bases? Discrepo con Girardi. A Piñera no le veo tanta diferencia como gobernante con los gobiernos que le presidieron. Y para pensar entonces que se abran puertas grandes para discutir lo que viene, lo que estamos pidiendo es que se abran estas dimensiones de la discusión. Discutían quién focalizaba mejor. Si nosotros focalizamos mejor, ustedes focalizaron mejor. La focalización del gasto es una negación de derecho social universal. Y eso se naturalizó, se invisibilizó en la transición. Esto que ha sacudido la mesa en este país no puede ser el piso, la base de una nueva naturalización de estas mezquindades políticas y sociales. Eso es lo que estamos planteando. Esto tiene que ser en base a ejes programáticos. Y esos ejes programáticos en función de un horizonte político, de una concepción de sociedad distinta. Y a mí me sorprende que después de todo lo pasado sigamos negando que están las piezas para construir ese horizonte. O esos ejes programáticos. Porque yo sí los veo. Y todos estamos hablando básicamente de eso. Pero no nos queremos juntar. Y han habido intentos de alianza entre la izquierda. Pero se prefiere ir solo. Se prefiere ser el que conduzca el proceso. Se prefiere ser el que vaya adelante, el referente. ¿Cómo se construye un pensamiento, o más bien cómo se construyen propuestas complejas? Desde las redes. El pensamiento complejo desde las redes. Y por lo tanto, el pensamiento desde las redes está hecho. Yo creo que si uno quiere tener un programa de gobierno, creo que las redes chilenas han ido construyendo una cierta visión de país. Y creo que la política, y esto no es bueno ni malo, cambió el mundo. Nunca más va a monopolizar los procesos. Porque el de arriba para abajo va a ser reemplazado por los procesos horizontales y laterales. Va a ser de abajo para arriba. Esta impresión de que Piñera y los gobernantes de la concertación son lo mismo. No, no son lo mismo. Nosotros mismos, para convivir con la democracia cristiana, cada vez que teníamos unidad más avanzada, la democracia cristiana nos decía, la democracia cristiana nos decía, no, si ustedes plantean eso, píldora del día después, matrimonios homosexuales, carga tributaria, políticas ambientales más duras, se termina la concertación y nos fuimos inhibiendo. Pero nosotros tomamos una decisión en el Partido por la Democracia. Es decir, tomemos la decisión. Si la concertación no quiere autodisolverse y superarse, nosotros intentemos. Dice, para Lagos Beber, ¿cómo se puede explicar estar a la izquierda del rey mercado y haber gestionado los tratados, los TLC? El tema es otro. No le echemos la culpa a los acuerdos de libre comercio. Lo que hay que cambiar en Chile... No, no. Lo que hay que cambiar en Chile son las estructuras de lo que estamos hablando. En consecuencia, no conozco ningún país que no comerce. Otra cosa es cómo se distribuye eso y eso no tiene que ver con los acuerdos. Tiene que ver con la estructura que tenemos en Chile o la estructura tributaria. Dice, ¿puede la izquierda no partidista al menos imaginar ese nuevo ciclo de luchas considerando la estrategia del PC del gobierno de nuevo tipo? Si es afirmativo, ¿qué hacer más que levantar la demanda de derechos sociales? Si es negativo, ¿para qué estos seminarios? Yo creo que no es solo un problema, lo dije en la primera intervención, de derechos. Eso tiene que ver con una concepción de ciudadanía y tiene que ver con una concepción de Estado. Al pelear eso, estamos peleando esas otras cosas también. La sociedad chilena, casi como de un modo sin par en América Latina, refleja la expansión de la mercantilización sobre la vida cotidiana. ¿A expensas de quién? De nosotros. Esa es una enorme capacidad de dominación social y política. Eso es lo que hay que quebrar para poder torcer el rumbo de la historia y para poder empezar a recuperar derechos. Si este no es el fin de la película, es el punto de partida de la película. Aquí tienen que estar muchas cosas por reinventarse, pero hay que ganar el derecho a reinventarlas, porque no nos los van a dar. En este rato no nos los han dado. Lo que ha reinado hasta ahora por 40 años es una enorme mezquindad. Pero la hegemonía del mercado no es cuestión per se, o sea, alguien la determina. Que son la concentración finalmente de la riqueza en manos de grupos económicos, que son los que de facto gobiernan y aplican y se forman como grupos de interés que presionan el aparataje político, además tienen marra institucionales que lo permiten. Bueno, yo de nuevo estoy muy de acuerdo con la compañera Vallejo, pero quiero plantear algo respecto al mercado. ¿Qué significa una izquierda compleja y no una izquierda lineal? Significa que la concepción del mercado subyace de una visión materialista del hombre, de su desarraigo a la historia de la vida, que el hombre, nosotros como especie humana, dejamos de pertenecer a un proceso evolutivo. No estoy diciendo que para poder avanzar hay que terminar con Dios, eso lo dice Richard Dawkins, no lo digo yo, pero creo que hay un problema con nuestra cosmovisión. Para mí las cosas son más complejas y la izquierda no tiene respuesta a eso. Estoy de acuerdo con la compañera Vallejo. Yo no soy un enamorado de Achelet, fui muy crítico muchas veces de muchos temas de su gobierno, voté contra el acuerdo de ella con los pingüinos, voté contra el royalty. Los programas no se cumplen, no lo va a cumplir ningún presidente. Y ahí es donde analizamos la unidad. De todo, para que haya una fuerza social, fundamentalmente ciudadana, que sea el garante frente a la sociedad chilena, que esta demanda profunda de cambio que tienen los chilenos a traspasar el siglo XX y pasar al siglo XXI con una reforma que no solamente económica, no solamente social, que una reforma de visión de mundo, tenga una fuerza que lo garantice y que lo lleve adelante. Gracias.